Me acaba de llegar este paquetito de la chain, encargué una zapatera de la chain y bueno, vamos a ver qué tal sale mi zapatera de la chain ¡Ay no! Pues vamos a abrirla porque yo vi esta zapatera y es que la verdad mis pinches zapatos ya estaban nada más andaban en bola y tirados en mi cuarto y todos arrumbados, todos empolvados, todos tierrosos ¡Ay en la madre! ¡Ay en la madre! ¡Ay no! ¿Cuántos tubos? ¿Cuántas agarraderitas de estas de plástico? ¡No puede ser! ¡El pinche estrés! ¡Nombre! Y como saben, nunca leemos las pinches instrucciones, pero bueno yo la voy a armar porque me urge levantar los zapatos vean, aquí nada más vi los dibujitos, la figurita no leí porque estaba en chino, japonés, taidandita y manguandapio no sé de qué estaba, pero bueno más o menos me di una idea con el dibujito porque pues si no nos gusta leer las instrucciones pues piensa hermana, piensa y pues mi cerebro, gracias a Dios, todavía funciona ¿verdad? y bueno, aquí está el instructivo y así fue como las armé, estas son las tablitas aquí es donde van a ir los zapatos y es pura tela, es tipo como tela peyón pero con estos tubos y con estos amarres la verdad es que quedan súper tensados vean nada más son dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve espacios los cuales tú vas a tener para meter tus zapatos tus chanclas, tus pantuflas, todo lo que encuentres ahora estoy pensando que tengo que lavar todo el pinche zapaterío pero ahorita lo voy a poner para que ustedes lo vean y lo chequen está súper alto, tiene unos 55 de alto por 60 de ancho y bueno, y 30 de angosto creo más o menos y tiene su tapita para que la bajes ahí y es que a mí me urgía una zapatera porque los zapatos siempre andaban por acá y por allá ahí puse unos pocos pero creo que voy a lavar mis pants mis zapatillas, voy a limpiar esas botas porque lo va a ensuciar de la grasa y bueno, el desmaye que ahora por estrenar zapatera voy a tener que lavar tenis los de la güera ya los lavé pero ya le hacen falta tenis entonces estamos viendo en eso de que vamos a comprar tenis ahí puse los de la güera las chanclas abajo, los patines porque esta niña hasta los patines me tiene aquí en el cuarto y pues se hacía más desmadre como pueden ver ahí hay bastante espacio todavía para otros pares más entonces necesito comprarme zapatos con el pretexto me voy a comprar zapatos y tenis y a la güera ay bueno y le bajan la tapita y listo la verdad que sí quedó shido, shido se los recomiendo los que le bajan la tapita y le bajan la tapita es